Bienvenidos a la guía vegana. La salud es riqueza. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que realmente es muy importante. Es un tema vital que involucra nuestro hígado, el órgano interno más importante de nuestro organismo. Entonces, licenciada Natalia de Martín, ahí veo que tiene usted dos ilustraciones de hígado graso. Veo diferencias. Díganos cuál es el nombre de estos hígados que tenemos en pantalla. Bueno, básicamente aquí tenemos el hígado que es sano. Como pueden mirar, está limpio, tiene un color muy brillante. Y además tenemos también aquí el hígado que está enfermo. Este hígado está lleno de grasa. Este hígado tiene la enfermedad que se llama comúnmente hígado graso o esteatosis hepática. Puede poner por favor en los comentarios hígado graso. Realmente de los órganos de desintoxicación es el más importante, el hígado, pero muy descuidado. El tema que vamos a tratar lo he titulado hígado graso en vegetarianos y veganos. Puede poner por favor en los comentarios hígado graso en vegetarianos y veganos. Este es el video que tú, tú, te estoy hablando a ti, necesitas compartir con tu familia, con amigos, en grupos, en todos los grupos que tú puedas compartir. Es muy importante que lo hagas porque así vas a salvar vidas. Así vas a ayudar a tus hermanos y amigos que realmente, fíjense una cosa, le voy a dar un dato muy importante sobre esto. De un 100% de los afectados con esta enfermedad, esteatosis hepática o hígado graso, por favor te invito para que lo coloques en los comentarios, hígado graso en vegetarianos y veganos. De un 100% de las personas afectadas con esta enfermedad hepática, un 70% de esas personas están en obesidad o sobrepeso. Por favor, puedes poner en los comentarios obesidad y sobrepeso, sobrepeso u obesidad. Pero de ese 100%, un 30% son personas que están en su peso normal. Son personas que no están en sobrepeso porque toda esa grasa está distribuida internamente, no de manera externa. Por eso no se visualiza a nivel externo, inflamación en el abdomen, no se visualiza la persona con exceso de grasa, pero sí lo tiene a nivel interno. Por eso, realmente debemos poner mucho ojo a esta enfermedad, porque son demasiado los afectados por esta enfermedad. Pero lo interesante que vamos a tratar en esta oportunidad, y por eso vamos a dar detalles concretos, específicos de poblaciones o personas que tienen ciertos tipos de dietas. En lo cual nos involucra a nosotros, lo que somos veganos y también los que son vegetarianos, porque se ha pasado de dieta vegetariana a dieta vegana. Entonces vemos un número o unos niveles, unos índices muy altos dentro de los grupos de personas vegetarianas y veganas afectados con esteatosis hepática o hígado graso. Y entonces quizás usted que nos está mirando, se hace la pregunta, ¿pero por qué yo? Pero si yo soy vegetariano, si yo no como carne, ¿y por qué yo tengo hígado graso? ¿Por qué estoy en sobrepeso? ¿Por qué estoy en obesidad? ¿Por qué tengo exceso de grasa tóxica en mi organismo si yo no como carne? O por ejemplo los veganos, que ya es otro nivel más alto. ¿Pero por qué yo, vegano, no estoy consumiendo lácteos, no estoy consumiendo huevos, no estoy consumiendo carnes, y mi hígado está enfermo? Tengo cálculos biliares, tengo cálculos en el hígado, tengo exceso de grasa en el hígado, o ya se ha pasado a otro nivel, tengo cirrosis hepática, y tengo una dieta vegana, considerando que obviamente es una dieta limpia. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué una persona que tiene una dieta aparentemente limpia, o más limpia que otras, porque no tiene dentro de la dieta ningún elemento de origen animal, ¿por qué tiene hígado graso esta persona? ¿Por qué tiene una enfermedad hepática? Es la pregunta que se hace en muchos. Por favor, si usted es vegetariano, si usted es vegano, puede poner por favor en los comentarios si le han diagnosticado alguna enfermedad hepática. Cálculos biliares, esteatosis hepática, cirrosis hepática, puede poner fibrosis, puede poner por favor en los comentarios si le han diagnosticado quistes en el hígado. Yo estoy informada, mis queridos, yo estoy trabajando con personas siempre, con enfermedades hepáticas, y ayudándolos para que puedan salir de estas enfermedades. Y estoy trabajando con muchas personas que son vegetarianos y que son veganos. Entonces, por eso su servidora tiene años ya estudiando esta enfermedad y los grupos afectados. Entonces, lo que me llamó la atención y por eso me dispuse a indagar hace mucho tiempo, y he podido ayudar a personas a salir de la enfermedad, personas ya de la tercera edad, de más de 60 años, en tres meses saliendo de la enfermedad. Y en menos tiempo, estoy tratando con personas que están enfermos también con otros tipos de enfermedades, como el lupus, entre otras. Entonces, lo que he podido identificar es que está relacionado directamente con la dieta que se tiene. Pero lo que le he puesto ojo es que una persona vegana, como les mencioné, con una dieta aparentemente limpia, tenga hígado graso. Entonces, su problema no es el consumo de carnes, su problema no es el consumo de huevos, su problema no es el consumo de lácteos, porque no los consume. No hay presencia de grasas de origen animal en su dieta. Entonces, ¿por qué lo tiene? ¿Cuál es la causa principal de esteatosis hepática o hígado graso? Una enfermedad que se ha proliferado actualmente. Bien, vamos a ir a la primera sección, que la he titulado, causas del hígado graso. Puede poner, por favor, en los comentarios. Solo vamos a tratar dos secciones. Dos secciones. Por eso te invito a que puedas compartir. Comparte con grupos de hermanos adventistas, por favor. Porque nosotros necesitamos, primeramente, ir en el auxilio de las personas de nuestra familia más cercana, nuestra familia de sangre. Pero tenemos que ir con nuestra familia espiritual, los hermanos adventistas del séptimo día. Por lo tanto, es el video que usted tiene que compartir con sus hermanitos, que usted dice que lo ama mucho a ellos. Compartamos con ellos, que esto es vida. Comparte en grupos adventistas. Comparte en 10, en 15, en 20 grupos, en todo lo que usted pueda. Porque usted necesita ser un instrumento del Señor para salvar vidas. Usted se está beneficiando con este video, pero también necesita beneficiar a otros. Bien, entonces, colocar, por favor, en los comentarios, la primera de las dos secciones que vamos a tratar. Causas del hígado graso. Como número uno de las causas del hígado graso están los daños al metabolismo. Puede poner, por favor, en los comentarios, daños al metabolismo. ¿Cómo principalmente nosotros dañamos el metabolismo? ¿Cómo se daña el metabolismo? En las células, en las células dentro de ellas, están las mitocondrias. Estas mitocondrias que son denominadas como organulos, que tienen su propio ADN, estas mitocondrias. Que son las central energéticas de las células, que son las principales que intervienen en el proceso de la generación de energía de ATP, de la utilización de la energía y de la oxigenación de las células, que necesitan estar oxigenadas, que necesitan estar nutridas, que necesitan estar con energía para poder ellas realizar sus funciones metabólicas. Entonces, cuando se dañan las mitocondrias, se afecta directamente el metabolismo o utilización de la energía que consumimos para que se pueda distribuir como tiene que ser. Entonces, cuando se afecta este proceso tan importante, obviamente se afecta la salud hepática, la salud también de nuestro páncreas, esa glándula tan importante, se afecta la salud renal, digestiva, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nosotros hacemos para que se produzca esta afectación en las mitocondrias? Principalmente para que se pueda producir lo que es este proceso natural de las mitocondrias accionar, es muy importante la absorción de vitaminas que son fundamentales en el proceso metabólico, como la tiamina o vitamina B1. ¿Dónde puedes encontrar la vitamina B1? La tiamina. En los cereales, en las verduras de hojas verdes, hortalizas, etcétera. En las oleaginosas, en las nueces, semillas, puedes encontrar esta vitamina B1, que es un nutriente importante para las mitocondrias funcionar y apoyar a la célula en este proceso de metabolización o utilización de la energía. Que la energía que usted está comiendo, todo eso que usted está comiendo, los carbohidratos, son un macronutriente, se pueda utilizar correctamente. Ahora, cuando hay déficit de absorción de esta vitamina B1, entonces, las mitocondrias no pueden realizar su función y también hay déficit de oxigenación de las células. Ahora, ¿qué provoca el déficit de absorción de la vitamina B1? Bueno, el consumo de edulcorantes en la dieta. Puede poner, por favor, en los comentarios, consumo de edulcorantes en la dieta provoca déficit de absorción de esta importante vitamina y afectación del metabolismo en nuestro organismo, ¿sí? Licenciada Natalia de Martín, aquí tenemos una pregunta muy importante. Nuestra hermana Pineda, que está muy atenta, dice, ¿cuál es la diferencia entre vegano y vegetariano? Si podemos sintetizar esas diferencias. Bueno, el vegetariano consume productos aún de origen animal. O sea, no, completamente no ha descartado todos los productos de origen animal. Por ejemplo, un vegetariano, que no debería ser así, puede consumir lácteos o consume lácteos, consume huevos, consume otros productos también de origen animal. ¿Sí? Que no me voy a esplayar en ellos. Un vegano ha descartado de su dieta todo producto de origen animal. Entonces, en síntesis, un vegetariano, lo único que excluyó de su dieta es la carne, pero consume otros productos de origen animal. ¿Y el vegano? El vegano no consume ningún producto de origen animal. Y obviamente no consume carne también. Es un nivel más avanzado hasta el momento. Sí. Continuamos. Gracias. Entonces, cuando hay déficit de absorción, porque usted está incluyendo en la dieta edulcorante. ¿Qué edulcorante? Porque me preguntan a veces, hermana, ¿qué es un edulcorante? Bueno, cualquier producto que usted agrega en sus comidas para agregarle dulces, que obviamente son carbohidratos, a lo que ya usted está consumiendo. Como por ejemplo, está la azúcar de mesas tacarosa que usted le agregue a sus bebidas, a sus comidas, a sus preparaciones, a sus postres. Entonces, también, ya sea frío o calientes. Calientes es aún peor, porque se intensifican las moléculas de azúcar y usted termina asfixiando la célula. Yo tengo que ser clara con usted. Asfixia las células, porque entonces se inhibe ese proceso de absorción de esa vitamina y también de oxigenación de la misma que lo realizan las mitocondrias. Entonces, como usted las asfixia a ellas a la mitocondria con esta cantidad, esta descarga de azúcares añadidos, por ejemplo, usted puede agregarle a sus comidas también miel. La miel contiene tres moléculas de azúcar. Contiene glucosa, contiene fructosa, contiene sacarosa. Es, más que todo, es un carbohidrato simple. Cuando usted ya está consumiendo un carbohidrato y le agrega, además, miel, entonces, eso también inhibe la absorción de la vitamina B1. Bueno, por favor, yo te invito para que lo pongas en los comentarios. Vitamina B1. Esta vitamina es fundamental en el proceso metabólico. Por eso usted se daña su metabolismo. Ay, no, hermana, yo tengo un metabolismo muy lento. Ay, no, siento que no se está utilizando. La energía no se está distribuyendo como tiene que ser. La célula no está realizando sus funciones. Bueno, deje de consumir edulcorantes. Y usted verá cómo va a empezar ese proceso natural de absorción de esta vitamina. Usted va a comer espinaca. Usted va a comer acelgas. Usted va a comer berros. Y usted va a poder absorber su organismo. Va a poder tener esa absorción. Usted va a consumir nueces, semillas, y le va a funcionar. Porque hay personas que son veganas y vegetarianas y dicen, yo estoy consumiendo semillas, estoy consumiendo verduras de hojas verdes, pero siento que mi metabolismo está muy lento y de hecho lo está. Y además están en sobrepeso u obesidad. Bueno, es porque aparte de consumir eso, también le agregan edulcorantes a la dieta. Y por eso a veces dicen, pero hermana, yo estoy consumiendo muchas hortalizas verdes, estoy consumiendo también muchas nueces y tengo anemia. Bueno, los edulcorantes en la dieta, agregarle azúcar, agregar panela, agregar piloncillo, agregar miel, miel, miel de agave, agregar otros productos para agregar azúcar a sus comidas, entonces también inhiben la absorción de otra muy importante vitamina para que usted esté nutrido y usted tenga la utilización correcta como tiene que ser de los nutrientes en la dieta. Entonces se estorba cuando usted le agrega edulcorantes, que es la vitamina B2. La vitamina B2 está muy relacionada con lo que es la función hepática en el proceso de desintoxicación del hígado. La vitamina B2 ayuda a las células que puedan realizar este proceso de limpieza, de desintoxicación del hígado. Te voy a hablar en un momento más sobre los tipos de células hepáticas que son tus grandes aliadas que debes cuidar. Las descuidas, te estoy hablando de lo primario. ¿Qué pasa en tu cuerpo? Lo primero es el daño al metabolismo. ¿Y cómo se daña tu metabolismo directamente agregar edulcorantes? ¿Por qué? Bueno, porque tú estás agregando productos azucarados que obviamente ya han pasado por un proceso y además, por ejemplo, hablándote de la caña, tenemos un tema en nuestro canal de YouTube, la guía vegana, sobre la caña, que tú debes ver ese tema. La caña no contiene fibra como tal. La fibra que contiene es seca. Entonces, cuando tú consumes la sacarosa, la azúcar de la caña, está consumiéndote ya un producto que ya tiene cinco moléculas porque ya ha pasado por un proceso. Y lo agregas a tu dieta, cinco moléculas porque se agregan dos moléculas más cuando se procesa la caña y se produce lo que es el azúcar común como tal y también la panela o el piloncillo. Tampoco es saludable, ¿sí? También esa daña lo que es la mitocondria porque inhibe la absorción de la vitamina B1 y la vitamina B2 que también incide en lo que es la producción de glóbulos rojos. Por eso hay personas que son veganos y tienen anemia porque están agregando edulcorantes a la dieta. Yo te estoy dando unos datos muy importantes, precisos, que si tú lo aplicas, te va a ir mejor en tu salud. Si no tienes la estiatosis hepática, la vas a evitar. Y si ya la tienes, tu condición va a mejorar. Pero yo te puedo ayudar también con planes dirigidos que realizamos para que se pueda restaurar el hígado, que él tiene la capacidad de hacerlo solo, pero nosotros necesitamos ayudarlo. Entonces su servidora le puede apoyar. Además, es muy importante la vitamina B2 en el proceso de desintoxicación hepática. Y te voy a hablar de esas células que ellas se ayudan con la vitamina B2. O sea, cuando tú comes verduras de hojas verdes, cuando tú comes cereales como la avena integral, de acuerdo a tu edad y tus necesidades, cuando tú consumes pseudo cereales como el amaranto, como la quinoa, cuando tú consumes también nueces, semillas, cuando tú consumes nueces de pecana, marañón, cuando tú consumes también, semillas como la linaza, la chía, etcétera, etcétera. Pero normalmente se concentra más en las oleaginosas, como la nueces de pecana, marañón, nogal, el famoso cerebrito. Entonces las espinacas, que son muy económicas y las puedes conseguir, entonces tú no vas a tener déficit de esta vitamina. Pero siempre y cuando no agregues a tu dieta edulcorantes, panela, piloncillo, caña, miel, miel de maple, etcétera, etcétera, no tienes que agregar. Siempre y cuando no hagas eso y utilices de manera equilibrada los carbohidratos, que ahora vamos a ir a esa sección rápidamente, tú vas a tener los niveles óptimos de vitamina B1 para ayudar a tus mitocondrias en el proceso metabólico y de producción de oxigenación de las células. Además, la vitamina B2 no vas a tener anemia, su servidora no tiene anemia. Yo tengo una dieta vegana, yo soy madre, yo no me suplemento, yo no compro ningún suplemento, hermanos, nada, cero. Yo no compro nada, yo no compro B12. B12, porque, ¿por qué? Te voy a hablar ahora también de la importancia de la B12 y la salud también de nuestro organismo, ¿sí? Pero mencionándote para que puedas aprender por qué tienes esteatosis hepática y eres vegetariano o vegano. Te estoy mencionando de lo que estás haciendo, ¿sí? Porque hay personas que no son veganos ni vegetarianos, pero no tienen edulcorantes en la dieta, no agregan azúcar, nada que ver, nada azúcar. Sin embargo, las verduras que consumen, porque a veces solo consumen verduras y semillas, pero esas verduras y semillas y ciertas frutas, esa vitamina B1, B2, entre otros nutrientes también, para las células, lo absorben porque no están consumiendo o están consumiendo menos edulcorantes en la dieta o no están consumiendo ningún tipo de edulcorantes en la dieta. Entonces, esto está comprobado, porque usted es vegetariano, usted es vegano, sin embargo, tiene esteatosis hepática. Ya te estoy explicando por qué y una persona que no es vegetariano, que no es vegano, está consumiendo los carbohidratos más bajos en azúcares y está consumiendo, no está consumiendo azúcar añadidas y esta persona no tiene esteatosis hepática. Pero yo te voy a decir algo, la carne, los productos de origen animal no son sanos y eso también lo vamos a ver. ¿En qué dañan a nuestro hígado lo que es los productos de origen animal? ¿Qué daños provocan? Sí, porque vamos a decir, ah, no, entonces es bueno consumir productos de origen animal. No, no es bueno. Lo que sucede es que usted tiene que tener una dieta vegana 100% limpia, como su servidora la tiene. Y como estoy ayudando a otras personas también, con dieta vegana 100% limpia y han podido salir de la esteatosis hepática o hígado graso y han podido salir también de los cálculos biliares y de otros tipos de enfermedades. Con la dieta 100% limpia, enfermedades como el lupus. Yo sé que tal vez alguna de las personas que atiendo que han tenido esta enfermedad que se llama lupus, que es considerada una enfermedad autoinmune, es muy posible que me estén mirando y pueden corroborar lo que les estoy diciendo. Porque realmente es una enfermedad difícil de tratar y obviamente que se considera hasta incurable y realmente hay pacientes que ya se están curando. Y principalmente ha sido por la utilización inteligente de los carbohidratos la eliminación de los edulcorantes. Realmente, este video tú lo tienes que compartir. Tú tienes que compartir esto. Tienes que compartir esto con nuestros queridos hermanos que van por buen camino. Yo te felicito a ti. Si tú tienes dieta vegetariana, yo te felicito porque ya has dejado parte de los productos de origen animal. Si yo quiero decirte algo, mira, yo para ti soy tu amiga porque te estoy ayudando a aprender a comer para sanar. ¿Sí? Yo quiero que tú pases a otro nivel. Tú puedes pasar a otro nivel. Tú puedes tener una dieta 100% vegana limpia. Puedes pasar de una dieta vegetariana a una dieta vegana 100% limpia con la guía necesaria, con la guía vegana. La guía vegana, yo soy autora de la guía vegana, ahora la reedición 2024. Ya he escrito seis libros. Soy autora de seis libros y hay cinco publicados que han ayudado a muchísima gente a poder recuperar su salud. Entonces, si tú eres vegetariano, vas por buen camino porque ya has dejado esos productos de origen animal una parte. Pero ya es necesario, por el tiempo que ya estamos en sentido espiritual como Adventista del séptimo día, que pasemos a otro nivel. Al nivel de una dieta 100% vegana limpia, que te podemos ayudar. ¿Cómo lo tienes que hacer? Y te estoy explicando para que puedas ser un vegano, pero no con enfermedades hepáticas, pero no con enfermedades renales, pero no con enfermedades digestivas, pero no con desnutrición, pero no con obesidad. Un vegano como tiene que ser. Un vegano como tiene que ser. Bueno, ya he contestado sobre lo que es la panela o piloncillo. Si te consumes panela o piloncillo, es lo mismo que consumir azúcar de mesa. También ha pasado por un proceso y viene de la misma materia prima que es la caña de azúcar. Ese ha sido el engaño del enemigo. Sales de un producto estimulante, como lo es la carne, y entonces te refugias en el chocolate, te refugias en canela, productos estimulantes que también dañan tus células. Al tener daño en tus células, concretamente en tus mitocondrias, entonces crea un estado de hipófisis. Es totalmente contraproducente porque estás intoxicando tus células porque estás asfixiando a tus células. Bien, muy bien, entonces fíjense que tenemos que el consumo de carbohidratos que son malos, y ahora te voy a mencionar y agregar edulcorantes, esos son carbohidratos pero no son buenos para ti. Eso inhibe la absorción de esta vitamina que son nutrientes fundamentales para las mitocondrias y concretamente las células. La mitocondria que está en el centro de las células. Bien, entonces se afecta lo que es el metabolismo. Tú con un metabolismo, con la utilización deficiente de la energía, obviamente que el hígado tiene que resolver como pueda, o sus células tienen que resolver como pueda. Entonces empiezan a almacenar, almacenar energía, toda esa energía que no se está utilizando porque tienes intoxicadas las células, porque tienes asfixiadas las células, porque la mitocondria no están utilizando, como tiene que ser, no te están, no están ayudando a las células a utilizar esa energía. Entonces, obviamente esa energía que consumes, como son los carbohidratos, obviamente los carbohidratos, pasan a la sangre en forma de glucosa. La glucosa, entonces pasa al hígado, las células hepáticas la transforman en glucógeno y luego esto termina convirtiéndose en triglicéridos. Puedes poner por favor en los comentarios triglicéridos. Son lípidos, son un tipo de lípido. Cuando te hacen un examen que se llama perfil lipídico completo, ahí entonces se ve recuento de colesterol y triglicéridos. Normalmente la persona que está en obesidad, yo se los digo porque esos exámenes yo los indico y veo en las personas que están en obesidad siempre, la persona tiene el perfil lipídico elevado y más elevado también los triglicéridos. Porque está relacionado directamente con la dieta, con el consumo desproporcionado de los carbohidratos y obviamente el daño a las mitocondrias. Normalmente vemos también esto en pacientes diabéticos y también, ojo con esto, pacientes que tienen otras enfermedades crónico-degenerativas que no voy a mencionar porque en video no se puede mencionar. Así también tenemos pacientes con enfermedades que se consideran autoinmunes como el lupus que también hemos atendido que también tienen los triglicéridos elevados y también tenemos las personas que son enfermos de artritis, artrosis. También tienen triglicéridos elevados, esto obviamente por el consumo incorrecto de los carbohidratos que hay buenos y hay malos que son macronutrientes que nuestro organismo necesita. Dejen de estar creyendo en falacias que personas dicen, no consumo ningún tipo de carbohidratos, solo consumo carnes o solo consumo huevos y lácteos. Mentira, ninguna persona puede vivir sin consumir carbohidratos. Sí consumen carbohidratos, pero consumen carbohidratos con más baja cantidad de azúcares, es lo único, pero usted no puede vivir. Yo te insto para que puedas ver un video que no puedes vivir ni siquiera un mes comiendo solo carne. No puedes vivir, es imposible. Por eso estas personas son engañadores. Solo no te han enseñado la forma correcta de cómo utilizarlos. Entonces, no vamos a satanizar a los carbohidratos. Vamos a hacer un uso inteligente de ellos, que es lo que usted está aprendiendo por medio de la guía vegana. Entonces, consumo de carbohidratos malos, déficit de asociación de esta vitamina y por lo tanto también anemia, también enfermedad de las mitocondrias. Ahora vamos a las células hepáticas. Yo te voy a mencionar las células más fundamentales que tú necesitas ayudar y que ellas, para que tú las ayudes a que ellas puedan tener el oxígeno como tiene que ser, necesitas eliminar lo que ya te mencioné. Y hacer un uso inteligente de los carbohidratos. Bien, entonces, tenemos los hepatocitos. Puede poner, por favor, en los comentarios los hepatocitos. En otros videos sobre el hígado también te he mencionado sobre ello, pero ahora te voy a dar un dato puntual sobre los hepatocitos, con H, hepatocitos, y su relación con las mitocondrias que están dentro de ellos, que son células. Estoy hablando de células. Por lo menos el 60% del hígado está compuesto por estas células llamadas hepatocitos. Y tú sabes, o sabías, o conocías, yo también trato con muchas personas que son médicos, que son enfermeras, lo que son, en sentido general, personal de la salud. Entonces, personal sanitario. Bien, entonces, los hepatocitos, dentro de ellos, dentro de un solo hepatocito, dentro de esas células, pueden haber de 800 a 1,000 mitocondrias. De 800 a 1,000 mitocondrias que tienen, como te mencioné, su propio ADN. O sea, que una sola célula puede tener de 800 a 1,000 mitocondrias. ¡Guau! ¡Qué perfección divina! O sea, puede poner, por favor, en los comentarios, amén, gloria a Dios. Porque por eso es que el hígado aguanta tanto. Todos los días, usted echándole panela, echándole piloncillo, poniéndole... Y déjame decirte que el hígado también produce glucosa. Ese es el problema, realmente es un problema muy grave. Porque usted está consumiendo estos productos, terminan en glucosa, luego en triglicéridos, y el hígado también produce lo que es glucosa. Y estas células, los hepatocitos, se encargan de este proceso de almacenamiento también de la glucosa y producir bilis también. También ellas inciden en este proceso de digestión. Por eso el hígado está muy relacionado, obviamente, con ese proceso digestivo y de utilización. Digamos que es el órgano más importante en el proceso de utilización de los nutrientes que nosotros estamos comiendo. Por eso usted lo tiene que cuidar, ¿sí? Además del proceso de desintoxicación de nuestro organismo, ¿sí? Bien. Entonces, también en el proceso de lo que es... La utilización de los carbohidratos, estas células son muy importantes en esto. Y del almacenamiento, del resultado de los... Que son los triglicéridos. Y la producción, obviamente, de glucosa, de que es energía, que no es malo, pero para cuando se necesita. Por ejemplo, hoy estamos en día de ayuno internacional. El ayuno es muy importante para tu salud hepática. Porque, obviamente, como no estás ingiriendo ningún alimento, primeramente, tu sistema digestivo descansa. Y segundo, también, entonces, las células utilizan lo que es esa energía que tiene almacenada el hígado, ¿sí? Entonces, utilizan esa energía para que, obviamente, tú puedas vivir un día sin la ingestión de alimentos. Entonces, ahí esa energía se va utilizando, se va gastando, ¿sí? Y por eso es muy importante el ayuno para la salud hepática y para poder, también, controlar lo que es el peso. Tener un peso ideal, el ayuno, ayuda con esto también. Bien, entonces, hay unas células que se llaman Kutfer. Las células Kutfer, te lo voy a deletrear para que lo puedas poner. Por favor, puedes poner en los comentarios hepatocitos. Que son la mayor cantidad de células que compone nuestro hígado. Y son las trabajadoras. Ellas son como unas abejitas. Son como hormigas que trabajan. Muy trabajadoras son. Pero, obviamente, tienen bastante mitocondrias dentro de ellas. Y el hígado, también el cerebro, son de los órganos que componen más de ellas. ¿Por qué? Bueno, digamos, el cerebro contiene una gran cantidad de células porque es muy necesaria en este proceso de lo que es el cerebro. Entonces, realiza muchas funciones. Por eso, necesita bastantes células y dentro de esas células hay bastante mitocondrias. Así también lo que es el hígado. Son los dos órganos principales que más contiene, ¿sí? Donde más hay. Entonces, también están muy relacionados también en este proceso de metabolización. De hecho, el cerebro también incide en que tú puedas tener esas tendencias, esas tendencias a desear ciertos productos. Cuando tú afectas tus células también cerebrales, utilizando productos estimulantes en la dieta, entonces el cerebro quiere más y más y más. Y envía señales equivocadas, como que, por ejemplo, en un momento tú tienes hambre, pero realmente no es hambre. He deshidratado que estás. Y entonces ahí vas tú a comer carbohidratos. Ay, déjame comerme ahora, entre comidas, quizás hay unas semillas. Voy rápido a comer la semilla. Bueno, pero es porque ya afectaste también tu salud de las células que son cerebrales. Bien, entonces yo te puedo tratar aquí una masterclass de cinco horas, seis horas. Yo te puedo hablar bastante. Porque ya tenemos más de 20 años trabajando con personas, trabajando con diferentes tipos de enfermedades metabólicas, que la mayoría de las enfermedades o de los problemas o padecimientos poblacionales están relacionados directamente con el metabolismo. Hasta las enfermedades crónico-degenerativas también. Todo está relacionado con la afección directa a las mitocondrias, esas centrales energéticas de las células. Bien, entonces, las células Kutfer, estos macrófagos, porque yo te dije que no te iba a dejar atrás o afuera lo que es los productos de origen animal. Entonces, el daño que provocan los carbohidratos incorrectos en la dieta es directamente a los hepatocitos, también a las células Kutfer. Pero como las células Kutfer son macrófagos, se encargan de este proceso de limpieza también de tóxico. Ellas se sacrifican por usted para proteger a su hígado. Pero además, cuando usted consume proteína de origen animal, que es un tóxico porque no se puede digerir, y además tiene grasas que las células no la pueden utilizar, entonces lo que ellas hacen es comérselo. Cuando usted, cuando llegan, entonces ellas se lo comen, y así entonces se sacrifican para que usted no se afecte de un problema crónico allí, ¿sí? Las células Kutfer, entre otras funciones. Bien, entonces ya vamos cerrando. Te voy a cerrar con unas citas inspiradas muy importantes para que puedas tomar conciencia sobre que el Señor está poniendo ojo sobre lo que estás consumiendo. Ya te mencioné las causas principales de daño en tu salud hepática. Así también el consumo inadecuado de los carbohidratos. Entonces, en esta sección, la sección 2 sobre los carbohidratos, necesitamos, puede poner por favor en los comentarios, sección 2, dejar los carbohidratos o utilizarlos. De manera inteligente. Porque ya te mencioné es que están relacionados directamente con la estiatosis hepática, por lo explicado. Pero vamos a ver si necesitamos dejar los carbohidratos o si se puede dejar los carbohidratos. Y esto es verdadero, como mencionan otras personas en otras fuentes. Y realmente esto es falso. Ningún ser humano puede dejar completamente los carbohidratos. Y si usted deja los carbohidratos, entonces está dejando de consumir estas vitaminas principales que nutren estas mitofondrias que están dentro de las células. Ahora, lo que usted debe hacer es dejar de agregar edulcorantes, azúcar, panela, piloncillo en la dieta. Y además, debe conocer que hay diferentes tipos de carbohidratos. Y principalmente dos, dos grupos, buenos y malos. Entonces, los buenos, usted debe utilizarlo como tiene que ser. Entonces, los tipos de carbohidratos, te menciono, número uno, los monosacáridos. Los monosacáridos están dentro de estos, obviamente, los monosacáridos son los azúcares simples. Como, por ejemplo, tenemos la fructosa y la glucosa. Cuando hablamos de fructosa, obviamente, lo relacionamos con las frutas. Pero también hay verduras que contienen fructosa. Entonces, es muy importante la utilización correcta de ellas, porque ahora han sido pasadas por procesos de modificaciones genéticas. Pero, obviamente, ha sido, obviamente, la intensificación de estas moléculas, que no son malas. Sí, aquí, licenciada, nuestros hermanos están bien activos y preguntando. Hay muchas preguntas, pero, por asunto de tiempo, se va a ir limitando. Pero, hay específicamente hermanos que están preguntando por sus libros. Por ejemplo, Barragán dice, ¿Cuáles son los costos de los libros? ¿Cuál sería el WhatsApp para mayor información de la guía vegana? Muchas gracias, hermanos, por su audiencia y por sus comentarios. El número para contactarse con la guía vegana es, signo más, 502-5869-4146. Puede poner, por favor, en los comentarios, signo más, 5869-4146. Ya voy cerrando. Voy a cerrar con una sola cita que les voy a compartir de la inspiración. Pero, termino clasificándote esto para que tú puedas elegir correctamente los carbohidratos y saber utilizarlos de manera adecuada. Entonces, la fructosa, la glucosa, son monosacáridos. Están en las frutas. Pueden estar también en ciertos tipos de verduras. Entonces, como ya han pasado por procesos de modificaciones, no todas, entonces es muy importante que usted la consuma de acuerdo a sus necesidades. Porque entonces, si la consume de una manera incorrecta, puede afectar directamente a sus células también porque son azúcares simples. Pero, obviamente, están acompañadas de lo que es la fibra. Que hay autores que dicen que no es un nutriente, pero sí lo es. Porque la fibra nutre directamente nuestra microbiota. Y la microbiota nos apoya en este proceso de síntesis de la vitamina K y vitamina B12. Entonces, son muy importantes también para que usted pueda estar correctamente nutrido. Además, la fibra nos ayuda en ese proceso de equilibrio del azúcar en la sangre. Pero, a la fruta, a pasar por estos procesos, es muy importante que usted la consuma en la mañana. No la consume en la noche, porque si la consume en la noche, entonces esa energía se va a almacenar. Porque usted no la va a utilizar en la noche. Esa es una. Hay más también informaciones que le puedo dar, pero ahora nos hemos concentrado en este tópico. Además, también está lo que es, obviamente, la glucosa, que pasa lo mismo porque está en frutas, ¿sí? Y también puede estar en verduras. Además, tenemos los disacáridos. Los disacáridos formados por dos monosacáridos. Entonces, ahí tenemos lo que es la sacarosa. Que es la que tenemos que tener mucho cuidado, pero la sacarosa que viene de ese proceso de la azúcar de mesa, que viene, obviamente, como materia prima, que es la caña de azúcar. Esa debemos descartarla completamente. Pero, por ejemplo, los higos contienen sacarosa y vienen acompañados de la fibra. Por lo tanto, no hay que descartarlo. Solo utilizarlo de la manera correcta. Así también tenemos lo que es la maltosa, también, que obviamente viene de la malta, de algunos procesos, de algunos cereales. Esta no es tampoco saludable, ¿sí? Cuando se pasa por proceso a los cereales para obtenerla. No es saludable. Y también tenemos lo que es la lactosa, que es de lo que tenemos que también descartar. Obviamente, la lactosa de origen animal, pero los bebés la consumen por medio de la leche materna y es así como la tienen que consumir. Pero nosotros no debemos consumir lactosa porque entonces va a afectar directamente a nuestras mitocondrias. Sí, las afecta también. Ajá. Entonces, por eso no hay que consumir leches. Y también tenemos lo que son los almidones. Como, por ejemplo, tenemos la papa, la yuca, la yautía, que por ahí dicen, no los consuman. Por supuesto que se puede consumir, pero de acuerdo a las necesidades de cada uno. Porque como ellos tienen, son como macromoléculas, entonces, básicamente, hay que utilizarlo de la manera correcta. Además, cuando pasan por calor, se intensifican sus moléculas. Por eso, pacientes diabéticos se abstienen. Pacientes de enfermedades crónico-dogenerativas, lupus, se abstienen. Pero pacientes que están en condiciones normales, los consumen en el día porque es donde hacen más trabajos, más actividades físicas y de la manera de acuerdo a sus necesidades. Entonces, muchas gracias, queridos hermanos. Ha sido un placer compartir con ustedes. Gracias por su audiencia. Bendiciones. Como siempre les digo, que la salud es riqueza. Y la cita que les prometí. En el libro Consejo sobre el régimen alimenticio, en la página 316, la mensajera del Señor, escribió lo siguiente. El mismo Dios que dio a los hijos de Israel maná del cielo, vive y reina. Él dará capacidad y entendimiento en la preparación de los alimentos saludables. Estoy dando esperanzas. El Señor te está dando esperanza por medio de esta página educativa. Y la inspiración principalmente. Él guiará a sus hijos en la preparación de alimentos sanos. Él desea que ellos vean lo que pueden hacer en la preparación de tales alimentos. No solo para sus propias familias, lo cual constituye su primera responsabilidad, la familia. Si no, para ayudar también a las personas pobres. Entonces, básicamente, el Señor, hoy, actualmente, 2024. Y ya, ya tiene años dándonos capacidad y tacto para elegir lo bueno y desechar lo malo. Entonces, la dieta vegana, 100% vegana, limpia, sin esas añadiduras que ya les compartí en este video, es la dieta que el cielo aprueba. Y es el mismo Señor que nos está guiando. Como siempre te digo, la salud es riqueza. La guía vegana. Bendiciones. Gracias.